Hoy presentamos 1984 de George Orwell, parte 2, capítulo 4 Winston examinó la pequeña habitación en la tienda del señor Charrington. Junto a la ventana, la enorme cama estaba preparada con viejas mantas y una colcha raquítica. El antiguo reloj, en cuya esfera se marcaban las 12 horas, seguía con su tic-tac sobre la repisa de la chimenea. En un rincón, sobre la mesita, el pisapapeles de cristal que había comprado en su visita anterior brillaba suavemente en la penumbra. En el hogar de la chimenea había una desvencijada estufa de petróleo, una sartén y dos copas, todo ello proporcionado por el señor Charrington. Winston puso un poco de agua hervir, había traído un sobre lleno de café de la victoria y algunas pastillas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las 7.20, pero en realidad eran las 19.20. Julia llegaría a las 19.30. El corazón le decía a Winston que todo esto era una locura, sí, una locura consciente y suicida, de todos los crímenes que un miembro del partido podía cometer. Este era el más imposible de ocultar. La idea había flotado en su cabeza en forma de una visión del pisapapeles de cristal, reflejado en la brillante superficie de la mesita. Como él había previsto, el señor Charrington no puso ninguna dificultad para alquilarle la habitación. Por lo visto, se alegraba de los dólares que aquello le proporcionaría. Tampoco parecía ofenderse, ni estaba inclinado a hacer preguntas indiscretas al quedar bien claro que Winston deseaba la habitación para un asunto amoroso. Al contrario, se mantenía siempre a una discreta distancia y con un aire tan delicado que daba la impresión de haberse hecho invisible en parte. Decía que la intimidad era una cosa de valor inapreciable, que todo el mundo necesitaba un sitio donde poder estar solo de vez en cuando, y una vez que lo hubiera logrado, era de elemental cortesía en cualquier otra persona que conociera este refugio no contárselo a nadie. Y para subrayar en la práctica su teoría, casi desaparecía, añadiendo que la casa tenía dos entradas, una de las cuales daba el patio trasero que tenía una salida a un callejón. Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio aún estaba en lo alto, y en el patio central, una monstruosa mujer sólida como una columna normanda, con antebrazos de un color moreno rojizo y un delantal atado a la cintura. Ella iba y venía continuamente desde el barreño donde tendía la ropa lavada, hasta el fregadero. Colgaba unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como pañales, cuando la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para tender, ella cantaba con su poderosa voz. Música 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 Esta canción obsesionaba a Londres desde hacía unas semanas. Era una de las producciones de la subsección del departamento de música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana en absoluto. Se valían de un instrumento llamado versificador, pero la mujer lo cantaba con tan buen oído, que el horrible sonzonete de la canción original se había convertido en unos sonidos casi agradables. Winston escuchaba la voz de la mujer, el ruido de su zapato sobre el empedrado del patio, los gritos de los niños en la calle, y a cierta distancia, muy débilmente, el zumbido del tráfico. Y a pesar de todo esto, la habitación parecía impresionantemente silenciosa, gracias a la ausencia de la telepantalla. —¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! —pensó Winston. Era inconcebible que Julia y él pudieran frecuentar este sitio más de una semana sin que los casaran. Pero la tentación de disponer de un escondite que fuera verdaderamente suyo y que estuviera bajo un techo, y en un sitio bastante cercano a su lugar de trabajo, esa tentación había sido demasiado fuerte para él. Durante algún tiempo después de su visita al campanario, les había sido por completo imposible arreglar ninguna cita. Las horas de trabajo habían aumentado implacablemente en preparación de la semana del odio. Faltaba todavía más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos cargaban de trabajo a todos los miembros del partido. Por fin, ambos pudieron tener la misma tarde libre, y estaban ya de acuerdo en volver a verse en el claro del bosque. La tarde anterior se cruzaron en la calle, como de costumbre. Winston no miró directamente a Julia, y ambos se sumaron a una masa de gente que empujaba en determinada dirección. Winston se fue acercando a ella, mirándola con el rabillo del ojo. Notó enseguida que estaba más pálida que de costumbre. Lo de mañana será imposible, dijo Julia en cuanto creyó prudente poder hablar. ¿Qué? Que mañana no podré ir. La primera reacción de Winston fue de violenta irritación. Durante el mes que la había conocido, la naturaleza de su deseo por ella había cambiado. Al principio había habido muy poca sensualidad real. Su primer encuentro amoroso había sido un acto de voluntad. Pero después de la segunda vez, había sido distinto. El olor de su pelo, el sabor de su boca, el tacto de su piel, todo ello parecía habersele metido dentro o estar en el aire que la rodeaba, se había convertido en una necesidad física. Algo que no solamente quería, sino que a la vez tenía derecho. Cuando ella dijo que no podía venir, había sentido como si lo estafaran. Pero en aquel momento, la multitud los aplastó el uno contra el otro, y sus manos se unieron. Y ella le acarició los dedos de un modo que no despertaba su deseo, sino su afecto. Una honda ternura que no había sentido hasta entonces por ella, se apoderó súbitamente de él. En aquel momento, le hubiera gustado llevar ya diez años casado con Julia. Deseaba intensamente poder pasear con ella por las calles, pero no como ahora lo hacía, sino abiertamente, sin miedo alguno. Hablando de trivialidades y comprando los pequeños objetos necesarios para la casa, deseaba, sobre todo, poder vivir con ella en un sitio tranquilo y sin sentirse obligado a acostarse cada vez que conseguían reunirse. No fue en aquella ocasión precisamente, sino al día siguiente, cuando se le ocurrió la idea de alquilar la habitación del señor Charrington. Cuando se lo propuso, Julia aceptó inmediatamente. Ambos sabían que era una locura, era como si avanzaran a propósito hacia sus tumbas. Mientras la esperaba sentado al borde de la cama, volvió a pensar en los sótanos del ministerio del amor. Era notable cómo entraba y salía en la conciencia de todos aquel predestinado horror. Ahí estaba, clavado en el futuro, precediendo a la muerte con tanta inevitabilidad como el 99 precede al 100. No se podía evitar, pero quizás se pudiera aplazar. Y sin embargo, de cuando en cuando, por un consciente acto de voluntad, decidían acortar el intervalo y precipitar la llegada de la tragedia. En ese momento, Winston sintió unos pasos rápidos en la escalera. Julia irrumpió en la habitación, llevaba una bolsa de lona oscura y vasta como la que solía llevar al ministerio. Winston le tendió los brazos, pero ella se apartó nerviosa, aunque en parte fue porque le estorbaba la bolsa llena de herramientas. Un momento, déjate enseño algo que traigo. Trajiste ese asqueroso café de la victoria, ¿verdad? Ya sabía. Pero puedes tirarlo, no lo vamos a necesitar, mira. Se arrodilló, tiró al suelo la bolsa abierta, y de ella salieron varias herramientas, entre ellas un destornillador, pero debajo venían varios paquetes de papel. El primero que tomó Winston le produjo una sensación familiar y a la vez extraña. Estaba lleno de algo arenoso, pesado, que ese día donde quiera que lo tocarán. ¿No será azúcar, verdad? Azúcar de verdad, no sacarina, sino verdadera azúcar. Y aquí tienes un magnífico pan blanco, no esas porquerías que nos dan y también un bote de mermelada y un bote de leche condensada. Pero fíjate en esto, estoy orgullosísima de haberlo conseguido. Tuve que envolverlo con la tela del saco para que no se conociera por qué. No necesitaba explicarle por qué lo habían vuelto con tanto cuidado. El aroma que aquello despedía llenaba la habitación. Era un olor exquisito que parecía emanado de su primera infancia, un olor que solo se percibía de vez en cuando al pasar por algún corredor y que se esfumaba violentamente cuando le cerraban la puerta. Un olor que se difundía misteriosamente por una calle llena de gente y que podía desaparecer al instante. Es café, café de verdad. Es café del partido interior, un kilo. ¿Cómo te las arreglaste para conseguir todo esto? Son provisiones del partido interior. Esos cerdos no se privan de nada. Pero claro está, los camareros, las criadas y la gente que lo rodean toman cosas de vez en cuando. Y mira, también te traigo un paquetito de té. Winston se había sentado junto a ella en el suelo, abrió un pico del paquete, lo olió. Es té auténtico. Últimamente ha habido mucho té. Han conquistado la India o algo así, dijo Julia vagamente. Pero escucha, querido. Quiero que me des la espalda unos minutos. Siéntate en el lado de allá de la cama. No te acerques demasiado a la ventana y no vuelvas hasta que yo te diga. Winston la obedeció y se puso a mirar abstraído por los visillos de la muselina. Abajo en el patio, la mujer de los rojos antebrazos seguía yendo y viniendo entre el lavadero y el de la boca. Y cantó con mucho sentimiento. ¡Gracias! 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 Por lo visto, se sabía la canción de memoria. Su voz subía a la habitación en el cálido aire estival. Era bastante armoniosa y cargada de un especie de feliz melancolía. Se tenía la sensación de que esa mujer habría sido perfectamente feliz si la tarde de julio no hubiera terminado nunca. Y la ropa lavada para atender no se hubiera agotado. ¿Le habría gustado estarse ahí mil años tendiendo pañales y cantando tonterías? Le parecía muy curioso a Winston no haber escuchado nunca algún miembro del partido cantando espontáneamente y en soledad. Habría parecido una herejía política, una excentricidad peligrosa, algo así como hablar consigo mismo. Quizá la gente solo cantara cuando estuviera a punto de morirse de hambre. —Se puede hacer la vuelta —dijo Julia. Se dio la vuelta y por un segundo casi no la reconoció. Había esperado verla desnuda, pero no lo estaba. La transformación había sido mucho mayor. Se había pintado la cara. Debía de haber comprado el maquillaje en alguna tienda de los barrios proletarios. Tenía los labios de un rojo intenso, las mejillas rosadas y la nariz con polvo. Incluso se había dado un toquecito debajo de los ojos para hacer resaltar su brillantez. No se había pintado muy bien, pero Winston entendía poco de esto. Nunca había visto, ni se había atrevido a imaginar, a una mujer del partido con cosméticos en la cara. Era sorprendente el cambio tan favorable que había experimentado el rostro de Julia, con unos cuantos toques de color en los sitios adecuados. No solo estaba mucho más bonita, sino infinitamente más femenina. Su cabello corto y su uniforme realzaban aún más este efecto. Al abrazarla, Winston sintió un perfume de violetas sintéticas. Recordó entonces la penumbra de una cocina en un sótano y la boca negra cavernosa de una mujer. Era el mismo perfume que ella había usado. Pero a Winston no le importaba esto por lo pronto. También perfume. Sí, querido. También me he puesto perfume. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a buscarme en donde sea. Un vestido verdadero. Un vestido de mujer. Y me lo voy a poner en vez de estos asquerosos pantalones. Llevaré medias de seda y zapatos de tacón alto. Estoy dispuesta a ser en esta habitación una mujer, y no una camarada del partido. Se quitaron la ropa y se subieron a la gran cama de caoba. Era la primera vez que él se desnudaba por completo en su presencia. Hasta ahora, había tenido demasiada vergüenza de su pálido y delgado cuerpo, con las várices saliéndose en las pantorrillas y el trozo descolorido justo encima de su tobillo. No había sábanas, pero la manta sobre la que estaban echados estaba gastada y era suave. El tamaño y lo blando de la cama los tenía asombrados. Seguro que está llena de chinches, pero ¿qué importa? Dijo Julia. No se veían camas dobles en aquellos tiempos, excepto en las casas de los proles. Winston había dormido en una ocasionalmente en su niñez, pero Julia no recordaba haber dormido nunca en una. Durmieron después un rato. Cuando Winston se despertó, el reloj marcaba cerca de las nueve de la noche. No se movieron, porque Julia dormía con la cabeza apoyada en el hueco de su brazo. Casi toda su pintura había pasado o a la cara de Winston o a la almohada, pero todavía le quedaba un poco de color en las mejillas. Un rayo de sol poniente caía sobre el pie de la cama y daba sobre la chimenea, donde el agua hervía a borbotones. Ya no cantaba la mujer en el patio, pero se seguían escuchando los gritos de los niños en la calle. Julia se despertó, se frotó los ojos y se incorporó apoyando un codo para mirar la estufa de petróleo. La mitad del agua se ha evaporado. Voy a levantarme a preparar más agua en un momento. Tenemos una hora. ¿Cuándo cortan las luces en tu casa? A las 23.30. Donde yo vivo, las apagan a las 23 en punto. Pero hay que entrar antes, porque... ¡fuera de aquí, asquerosa! Julia empezó a retorcerse en la cama, logró tomar un zapato del suelo y lo tiró a un rincón. De la misma manera que Winston la había visto arrojar un diccionario a la cara de Goldstein aquella mañana durante los dos minutos de odio. ¿Y eso qué era? Una rata. La vi asomarse por ahí. Se metió por el boquete de aquella pared. De todos modos, le he dado un buen susto. Ratas. ¿Hay ratas en esta habitación? Todo está lleno de ratas. Las tenemos hasta en la cocina de nuestro hotel. Hay partes de Londres en que se encuentran por todos lados. ¿Sabes que atacan a los niños? Sí, en algunas calles de los proles, las mujeres no se atreven a dejar a sus hijos dos minutos. Las más peligrosas son las grandes y oscuras. Y lo más terrible es que siempre... No sigas, por favor. Dijo Winston cerrando los ojos con fuerza. Querido, te has puesto muy pálido. ¿Qué te pasa? ¿Te dan asco? Una rata es lo más horrible del mundo. Ella lo tranquilizó con el calor de su cuerpo. Winston no abrió los ojos durante un buen rato. Le había parecido volver a hallarse de lleno en una pesadilla que se le presentaba con frecuencia. Siempre era más o menos igual. Se hallaba frente a un muro tenebroso. Y del otro lado de este muro, había algo capaz de enloquecer al más valiente. Algo infinitamente espantoso. En el sueño, se sentía siempre decepcionado. Porque sabía perfectamente lo que ocurría detrás del muro de tinieblas. Con un esfuerzo mortal como si se arrancara un trozo de su cerebro, conseguía siempre despertarse sin llegar a descubrir de qué se trataba concretamente. Pero él sabía que era algo relacionado con lo que Julio había estado diciendo. Y sobre todo, con lo que iba a decirle cuando la interrumpió. Lo siento, no es nada. Lo que ocurre es que no puedo soportar a las ratas. No te preocupes, querido. Aquí no entrarán porque voy a tapar ese agujero con tela de saco antes de que nos vayamos. Y la próxima vez que vengamos, traeré un poco de yeso y lo taparemos definitivamente. Afortunadamente, Winston ya había olvidado aquellos instantes de pánico. Un poco avergonzado de sí mismo, se sentó a la cabecera de la cama. Julia se levantó, se puso el uniforme e hizo el café. El aroma resultaba tan delicioso y fuerte que tuvieron que cerrar la ventana para no alarmar a la vecindad. Pero mejor aún que el sabor del café era la calidad que le daba el azúcar. Era una finura sedosa que Winston casi había olvidado después de tantos años de sacarina. Con una mano en un bolsillo y un pedazo de pan en la otra, Julia se paseaba por la habitación, mirando con indiferencia la estantería de libros y pensando en la mejor manera de arreglar la mesa. Se dejó caer en un viejo sillón para ver si era cómodo y examinaba el absurdo reloj de las doce horas con un aire divertido y tolerante. Tomó el pisapapeles de cristal y se lo llevó a la cama donde se sentó para examinarlo con tranquilidad. Winston se lo quitó de las manos y estaba fascinado como siempre por el aspecto suave y resbaloso de aquel cristal. ¿Qué crees que será esto? No creo que sea nada particular. Es decir, no creo que haya servido nunca para nada en concreto. Eso es lo que me gusta precisamente de este objeto. Es un pedacito de historia que se ha olvidado de cambiar. Un mensaje que nos llega desde hace siglos y que nos diría muchas cosas si supiéramos leerlo. ¿Y aquel cuadro también tendrá 100 años? Más seguramente. Tal vez unos 200. Es imposible saberlo con seguridad. En realidad, hoy no se sabe la edad de nada. Julia se acercó a la pared de enfrente y examinó con detenimiento el grabado. ¿Qué sitio es este? Estoy segura de haber estado aquí alguna vez. Es una iglesia, o por lo menos solía serlo. Se llamaba San Clemente. La incompleta canción que el señor Charrington le había enseñado volvió a sonar en la cabeza de Winston que murmuró con nostalgia. —Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Y se quedó estupefacto al escuchar a Julia continuar. —Me debes tres peniques, dicen las campanas de San Martín. —¿Cuándo me pagarás? Dicen las campanas de Old Valley. —No puedo recordar cómo sigue, pero sé que termina así. Aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te acuestes. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza. Era como las dos mitades de una contraseña. Pero tenía que haber otro verso después de las campanas de Old Valley. Quizá el señor Charrington acabaría acordándose de este final. ¿Quién te lo enseñó? —Mi abuelo solía cantármelo cuando yo era niña. Lo vaporizaron cuando yo tenía ocho años. No estoy segura, pero lo cierto es que desapareció. Lo que no sé y me lo he preguntado muchas veces es, ¿qué sería un limón? —He visto naranjas. Es una especie de fruta redonda y amarillenta con una cáscara muy fina. —Yo recuerdo los limones. Eran muy frecuentes en los años cincuenta y tantos. Eran unas frutas tan agrias que rechinaban los dientes solo de olerlas. —Estoy segura de que detrás de este cuadro hay chinches. Lo descolgaré algún día para limpiarlo bien. Creo que es hora de que nos vayamos. ¡Qué fastidio! Ahora tengo que quitarme esta pintura. Empezaré por mí y luego te limpiaré la cara. Winston permaneció unos minutos más en la cama. Oscurecía en la habitación. Volteó hacia la ventana y fijó la vista en el pizapapeles de cristal. Lo que le interesaba inagotablemente no era el pedacito de coral, sino el interior del cristal mismo. Tenía tanta profundidad y sin embargo era transparente, como hecho con aire, como si la superficie cristalina hubiera sido cubierta del cielo que encerraba un diminuto mundo con toda su atmósfera. Tenía Winston la sensación de que podría penetrar en ese mundo cerrado que ya estaba dentro de él, que se encontraba junto con la cama de caoba, la mesa rota, el reloj, el grabado, e incluso con el mismo pizapapeles. Sí, el pizapapeles era la habitación en que se hallaba Winston, y el coral era la vida de Julia y la suya, que estaban clavadas eternamente en el corazón del cristal. ¡Gracias! ¡Gracias! It was only a hopeless fancy, It passed like an April day, But I look at my world and the dreams they serve, They have stolen my heart away. They say that time heals all things, They say you can always forget, But the smiles and the tears across the years, They twist my heart's dreams, Yeah, I am living a distant echo, Of the life I knew before, But a peace of a song, From the world got wrong, And my memory returns once else, They say that time heals all things, They say you can always forget, But the smiles and the tears across the years, They twist my heart's dreams, Yeah, Espero que les haya gustado este episodio, quiero agradecer muchísimo a María por habernos prestado su voz para las canciones, voy a dejar los links a sus redes sociales en la descripción, y si quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo dejando su like, comentando, suscribiéndose, compartiendo en las diferentes redes sociales, por hoy ha sido todo esto fue historias que necesitan ser contadas, y yo soy Ernesto de la Vega nos vemos en el siguiente episodio, ¿Adiós? No,